Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Como estáis viendo en el título, hoy tocan los favoritos de mayo Han pasado dos meses y no he hecho favoritos Y es que no los he hecho básicamente Lo hice el último, lo hice de marzo En abril no encontré favoritos así como para hacer un vídeo Así que ese mes pues lo dejé Y bueno pues abril, mayo, mayo, pues venimos con los favoritos de mayo Esta vez sí que traigo bastantes cositas de maquillaje Aunque también algunas cositas para lo que es el tema manualidades Por englobarlo un poco y también un poquito de tecnología Así que si todo esto os interesa, que sé que os gustan mucho los favoritos Quedaros porque empezamos Bueno chicas, vamos a comenzar por el tema de maquillaje Bueno, porque ya sabéis que a mí el maquillaje me tira muchísimo Y vamos a empezar por lo más contundente Y bueno, en principio quería hablaros de estos polvos de Physicam Fórmula Yo tengo también la base de BB Cream, pero no me gusta tanto como los polvos Y es que al principio de comprarme estos polvos Empecé a tener una relación amor-odio con ellos Porque bueno, el olor... Al principio no sé, me resultaba súper extraño No me gustaba nada el olor que me dejaba luego en la piel No sé, es como que los aborrecía un poco Pero la peculiaridad que tienen estos polvos es que no tienen talco Entonces no dejan la piel como acartonada con otros polvos que sí contienen talco Y a pesar de que no me aguanta muchísimo los brillos Me gusta mucho el resultado de las bases que estoy utilizando últimamente con estos polvos Entonces, encuentro el equilibrio perfecto entre piel jugosa Matificada Nada de acartonamientos Así que siempre los polvos dejan como un maquillaje muy rígido Muy acartonado, muy excesivo Y la verdad es que estos polvos últimamente los estoy utilizando mucho Porque, no sé, desde que empiezo... los he empezado a utilizar bastante Como que el olor ha cambiado, no sé Es como que me huele un poco así como a cremita facial No sé, tienen... no sé No sé por qué antes me olían mal y ahora me huelen bien Pero es así Ahora me gusta el olor Y bueno, está muy bien porque al... puedes levantar Y aquí trae esta borrilla Que yo sinceramente no le encuentro la utilidad porque es súper planita Y es más bien como para contorno Pero bueno, ahí está Y no sé, la verdad es que me gusta muchísimo Y a colación de este producto quería hablaros de los polvos de NYX Los Non Filter Porque me resultan muy parecidos Estos me los dieron en la fiesta de NYX hace un par de semanas Y los he estado utilizando y cada vez que los utilizo me recuerdan a los de física en fórmula Entonces me está gustando mucho He estado mirando en los ingredientes y a priori no encuentro el ingrediente de talco No sé si es que lo nombran en los ingredientes de otra forma que yo no lo conozco Porque yo no soy experta en averiguar las cosas estas de los ingredientes y demás Si hay alguna chica que tiene más experiencia con el tema de los ingredientes Por favor que lo aclare en los comentarios Si lo sabe, claro está Porque no sé, estos polvos me están gustando mucho Y es eso También me dejan el maquillaje muy guay Así que no me lo dejan rígido ni acartonado ni nada Tienen así como un poquito de... No es brillo porque no tienen brillo Pero no sé, tienen como un halo jugoso No sé, me están gustando muchísimo Y la verdad es que ese deja la piel súper... De hecho, tengo unos en el baño Y cuando no me da tiempo a maquillarme y demás Me doy un poquito de polvos Y deja la piel súper finita, no sé Me gusta mucho el resultado Y a colación también de este producto Quería hablaros que de la base Total Control Que la utilizo juntita con los polvos Y la verdad es que me gusta mucho el resultado Pero tengo que deciros una cosa con respecto a la base Bueno, ya sabéis que es una base líquida Que es modulable según vas añadiendo capas Y bueno, ciertamente eso es así Pero tengo que deciros que La base recién aplicada queda preciosísima Mi piel es mixta grasa Y ahora en verano se vuelve un poquito más grasa aún Yo creo que eso le pasa a todas las pieles Sean como sean, bueno, pues sudas más Y eso se nota en el maquillaje Lo que os digo Me encanta como queda recién puesta Pero me aguanta muy, muy poco Los brillos Es decir, en cuestión de un par de horas La base empieza a sacarme brillitos Y es una pena porque me encanta como queda puesta Y bueno, pues me aguanta un poquito más Con estos polvos Y si sé que voy a salir un par de horas O voy a tomar unas cervecillas Y vuelvo pronto a casa Pues me gusta utilizarlas juntas muchísimo Porque es que el resultado es precioso Preciosísimo Pero ya os digo Para pieles mixtas o grasas Creo que no va nada bien Porque saca brillos muy pronto Pero es que queda muy bien puesta Es como, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? Continuando con maquillaje Quería hablaros de mi amada paletita Lindering De NYX también No sé si lo sabréis Pero está inspirada en los labiales Lindering De la marca NYX también Y la verdad es que le estoy dando una tralla increíble De hecho, voy a intentar dejaros una fotografía de súper detalle Para que veáis Esta sombra la utilizo muchísimo Esta también la utilizo mucho Esta también No sé, me gusta un montón esta paleta Y ya os digo Últimamente me maquillo muchísimo con cálidos Como estáis viendo hoy Como llevo hoy el maquillaje Pues normalmente me pongo esos tonos Y esta paletita me los ofrece los que yo necesito Y me encanta Y además es que por el precio que tiene Creo que debéis tenerla De hecho Está en el mismo formato La paletita Cosmic Metal o algo así Que está inspirada en los labiales Cosmic Metal Y no sé La miro y quiero no mirarla Y la miro y no quiero mirarla Y bueno, no sé si caerá Pero esta me ha encantado Es preciosa Y no sé A mi me ha robado el corazón Sinceramente Continuamos con cositas para los ojos Y continuamos con la marca NYX Ya sabéis que yo soy muy amante de la marca Porque no sé Desde el principio he tenido la oportunidad De probar muchos de sus productos Y la mayoría me encantan Es muy rara la ocasión Que haya algún producto de NYX ¿De NYX? De NYX que me decepciona Que sí que los hay Pero si ponemos en una balanza Hay más productos De los que me gustan Que de los que me han decepcionado Y bueno Estos productos De delineadores de ojos Que son los BB Bright Me gustan mucho Pero también tengo una relación Un poco de amor-odio Me encantan Porque ofrecen una gama de colores Para delinear Que creo que en el mercado No hay Y más al precio Que los puedes encontrar en NYX Entonces Estos me encantan Pero ¿Qué pasa? Que si los aplico directamente Con el aplicador que traen A mí es como que el producto Se me queda muy concentrado Y como que se cuartea Entonces eso realmente no me gusta Pero he encontrado una manera De aplicarlo Sin que se me quede esa sensación De producto ahí mogollónico Y sin que se me cuarte Y es que directamente Cojo un poco de producto Y lo aplico en la paleta de mezclas O en el dorso de la mano Y con el pincel de delinear Biselado Lo voy aplicando Y entonces sí que se queda El producto extendidito Su cantidad justa y necesaria Y sin que al final Pues se cuarte Y creo que se cuarteaba Porque eso Porque el aplicador que trae Pues lo deja ahí En cantidades industriales En el ojo Entonces al secarse Pues se cuartea Pero ya os digo Si lo aplicáis Desde la paleta de mezclas Con un pincelito biselado Lo vais aplicando Y queda perfecto Y precioso Y utilizo mucho En concreto Estos dos tonos El naranjita Que es el BB Bright Delice Que es el 08 Y el 01 Que es el BB De fuego Y nada Pues me gusta muchísimo Hoy como novedad He utilizado el azul Y me encanta Como queda en los ojos Con el contraste De las sombras Así como más cálidas Más rojizas Y me parece precioso El resultado Así que el azul Creo que este verano Le voy a dar también Mucha tralla Aunque comentaros Que en la parte interna Del lagrimal También he utilizado el amarillo Es que estoy a tope Últimamente con los colores Chicas, no sé qué me pasa Pero estoy yo ahí Exaltada Con la gama cromática Más delineadores Chicas Le estoy dando Muchísimo uso Al delineador De NABLA Es el Duffle Liner Y me encanta Y ya sabéis Para qué lo utilizo Sobre todo Pues para poner puntitos Cuando termino El maquillaje de ojos Añado algunos puntitos Estratégicos O aquí el Es que no sé Cómo se llaman Esos puntitos Que se ponen ahora aquí Que están de moda Pues esos puntitos Los añado Con este delineador Porque es un dorado Muy guay O sea Tiene purpurina Pero es tan pequeña Que se queda Como si fuera Pan de oro No sé si sabéis El pan de oro Son unas láminas Muy finitas Que se utilizan Para dorar Pues tallas De madera Y esas cosas ¿No? Pero a mí me recuerda Mucho Este producto A ese producto Creo que me estoy Haciendo un lío Y hoy estoy hablando Súper rápido Núria Tranquila Vale Bueno pues También lo utilizo Para ponerme La línea Esta que simula Un piercing Aquí en Lo que viene siendo El labio inferior Y la verdad es que Me gusta muchísimo Cada vez que me lo pongo Y he salido a la calle Me preguntan ¿Qué es lo que es? Y no sé A mí me encanta Dura muchísimo Sobre todo La del labio Es verdad Que desaparece Sobre todo Por la parte De las comisuras Pero como Muy degradado Y entonces Como que se pierde Muy sutil Y apenas Se nota Si lo ponemos Sobre por ejemplo Un tono marrón Como el que llevo ahora A lo mejor Al desaparecer Se notaría Un poquito más Pero si ponemos Un tono Así Un poco Marrón Un poco más clarito Hace un contraste Precioso Y si va desapareciendo No se nota Tanto Que el producto Se está perdiendo Y la verdad Es que Lo estoy utilizando Mucho Y creo Que este verano Le voy a dar Mucha Mucha Caña Estoy segura Pasamos a los labiales Entra el verano Y me apetece Ponerme colores Muy intensos Pero sigo Sigo utilizando Muchísimo Los lingering Y en concreto Estos dos tonos Por un lado El French Might Que queda Precioso Precioso Me recuerda muchísimo Al Embellissement Pero este Como que Más favorecedor El Embellissement Tiene un punto Muy grisáceo Muy clarito Muy liláceo Y este A pesar de que Tiene ese punto Liláceo Pero es mucho Más cálido Y la verdad Es que queda Precioso En los labios Os voy a dejar Algún swatch Por la pantalla Porque queda Preciosísimo Y luego También estoy utilizando Muchísimo Ahora El tono Seduction Que es como Un tono Anaranjado O sea Como si fuera La piel Un tono piel Anaranjado No sé Me gusta muchísimo Es como Un nude Teja subido No sé Me gusta un montón Cuando no sé Qué labial ponerme Siempre recurro a este Y es que me encanta Me encanta Y es lo que os digo Se pierde de forma Muy sutil Porque tiene un tono Perfecto Ya os digo Es como un tono piel Pero un poco más subido Así como tirando Anaranjita Y cuando se va perdiendo Por la comisura De los labios Pues queda precioso Bueno No queda precioso Pero que queda muy sutil Y el tono opuesto Queda precioso No sé Me encanta Y continuando Con más cosas de labios También quiero destacar El tono De los nuevos labiales De NABLA El Dreaming Que Los Dreaming Perdón Que es el tono Gran Amore Y es preciosísimo También En mi Instagram Os dejé Una fotografía Que os voy a intentar También dejar por aquí Donde lo comparo Con el Exotics De los Lingerings De NYX Y O sea Sin verlos Me recordaba mucho El uno al otro Pero este Tengo que decir Que es como más cálido Más Sí Más cálido Y el otro Tiene un punto Un poquito más frío En comparación Aunque los dos son Bastante Rosas Cálidos Pero no sé Este es Un poco más Más cítrico Por llamarlo De alguna manera Aunque no es cítrico Ni nada de eso Pero en comparación Con el Exotic Sí tiene un punto Más subido a rosa Que diría yo Y también queda precioso Muy bonito Y No sé Es como Un rosa nude Favorecedor Es precioso Y huelen súper bien Huelen como a vainillita Me encanta Y por cierto Si no lo sabéis Tenéis un vídeo En mi canal Donde os enseño Los swatches De los labiales Que tengo De esta gama Y tenéis que pasar A verlos Porque hay unos tonos Preciosos Bueno Esto ha sido todo En cuanto a maquillaje De mis favoritos De este mes de mayo Que les estoy dando Muchísima caña Quiero hablaros De otras cositas Que también les estoy dando Mucha caña Pero que no tienen Nada que ver con maquillaje Y voy a empezar Por mi cámara Para hacer Vlog Que también estoy a tope Últimamente subiendo los vlogs Y lo estoy cogiendo mucho No sé Estoy como enganchada ¿No? A grabaros mis fines de semana Y lo hago con esta cámara Que me gusta muchísimo Por lo siguiente Y es porque tiene La pantalla Abatible Y Para grabar Pues me viene Estupendo Porque me estoy viendo Así ¿Veis? Y No sé Me encanta Me encanta Y me resulta Súper compacta Me veréis Me resulta Súper compacta Para llevarla En el bolso Está todo Tiene un aumento De 30 Y va súper bien Y está siempre recogido Porque hay otras cámaras Híbridas Incluso Esta no es una híbrida Pero Esta tiene un zoom Muy potente Y Lo que yo iba buscando Es que estuviera Lo más compacta posible Y esta Me viene Fantástica Tiene aquí El 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 objetivo Aquí tiene El flash O sea Es una cámara Súper completa Pero con Todo muy recogido Muy Muy A lo que yo necesitaba Esta parte de aquí Me ayuda mucho A cogerla Para cuando estoy Haciendo fotos O grabando Y luego Tengo un trípode Pequeñito Que es así Que Se lo engancho Aquí debajo Para grabarme Y tener una Perspectiva Mejor de mí ¿No? Es la Sony No sé Que No sé Cuántos Lo voy a dejar Por la pantalla Porque es súper Largo Así Es la Sony DSC Guión HX90 Es muy largo Lo voy a dejar Aquí por la pantalla Pero A mí Me encanta Es que es Increíble Y además Tiene wifi Puedo pasar Si estoy fuera De casa Puedo hacer Una foto De calidad Con la cámara Y pasarla Rápidamente Al móvil Y publicarla En las redes sociales Este Donde esté Así que Eso Es que A mí me da la vida Esta cámara La verdad Porque me ofrece Mucha calidad Me ofrece Pues eso Mucha calidad En cualquier parte Y muchas facilidades A la hora de compartir Y demás Y no sé Me encanta Me parece chulísima Y de hecho Si mal no recuerdo Hay un Bajo de precio Justo después de yo Comprármela Y la tenéis En Amazon Muy bien de precio De todos modos No sé si esa oferta Habrá cambiado o no Lo voy a buscar Y si la encuentro Os lo dejaré también En los enlaces De la cajita de info Así que Esa cámara Muy recomendada Chicas Aunque Aunque Deciros que Para la fotografía Más bien El vídeo Nocturno No O sea No Hay otras cámaras Que sé Por ejemplo Sé que la Canon No sé cuánto Hay una Canon Que utilizan todas las bloggers Que se ha grabado Muy bien de noche Pero esta Falla un poquito A la hora de grabar de noche Pero bueno Enciendes la luz Y ya está Y siguiendo con la tecnología Chicas Quiero hablaros De mi Pencil Para escribir Y hacer lettering Con el iPad Pro Hago Lettering y demás En la aplicación Concretamente Procreate Que yo tengo un vídeo En mi canal Donde os hablo Un poquito De la aplicación Pero he descubierto Que ese vídeo Se me queda Muy muy cortito Para lo que ofrece Esa aplicación Y estoy haciendo Un mini curso Que he encontrado Gratuito En Youtube Donde Os lo voy a dejar En la cajita de información Por si estáis interesadas Porque es Super 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 Completo Y he aprendido Muchísimo Con esa aplicación Entonces quería destacar Un poco Esa aplicación Hablandoos del Pencil Porque es que No sé Es una maravilla El Pencil ofrece Muchísimas Posibilidades Porque No sé si lo sabréis Pero es un Lápiz digital Para trabajar Con En concreto Con el iPad Pro Y bueno La peculiaridad Más destacable Es que Detesta La presión Y entonces Es una maravilla O sea Es increíble También También lo utilizo Para escribir En los Instagram Stories Cuando subo Instagram Stories Con La tablet Y queda Muchísimo La letra Queda muchísimo Mejor Y no sé Si seguiréis Mis Instagram Stories Pero os habréis Dado cuenta De que la letra Queda mucho mejor Que si lo hiciéramos En el móvil Con el dedo Que a mí Personalmente Me sale Un churrapio Gordo Y con esto Me encanta Así que bueno Pues quería destacar Un poco eso Y que si tenéis Un iPad Pro Con el Pencil Y estáis empezando O dudando En utilizar O compraros La app De Procreate Pues Echarle un ojo Al enlace Que os voy a dejar En la cajita de info Porque es que Os va a solucionar La vida muchísimo O sea He aprendido Un montón Con ese cursito Y la chica Que lo Que lo imparte Es un amor De todos modos Os voy a dejar Aquí la pantalla Que ya se llama Paspartus Y es que es un amor Y explica todo Tan bien Que da gusto Hacer el cursito Con ella Así que Seguidla Porque Chapo Más cosas De este mes Más favoritos De este mes Y tenía que hablaros Si o si Del libro Botanical Line Drywing Y bueno Os voy a abrir Por una página Por ejemplo Para que veáis De qué trata O para qué sirve Este libro Es Pues como dice Su nombre Botanical Line Drywing Y es para hacer Flores Y especies Botánicas O vegetales Con líneas Básicamente Entonces Como podéis ver Aquí por ejemplo Todo el libro Va así Así Todo el libro Va así Con pasos a paso No hay nada de texto Es muy visual Es completamente visual Y os va explicando Cómo hacer Por ejemplo Esta flor Que ya aquí está terminada Pues viene el paso a paso De cómo hacerlo Y aquí os dejo Un pequeño recuadro Para que Vayáis practicando A mí me da un poco de pena Escribir ahí Pero bueno Por si os apetece Pues que sepáis Que tenéis ahí Ese recuadro ¿No? Por una parte O sea El libro está dividido En cuatro partes Está esta que es como de hojas Y viene como una sección Bastante completa Con solo dibujos de hojas Luego otra sección Que es solo para dibujar flores Y viene también bastante Es la más completa Diría yo De todo el libro Es la que más ejemplos trae Después viene otra sección Que es mi favorita Que es para dibujar cactus Y suculentas Y bueno Es bastante escasita Pero bueno Lo que viene es precioso Son unos cactus chulísimos Y para finalizar Como otras Otros ítems Otros ítems De La naturaleza ¿No? Pues no sé Algo parecido a hojas Que viene Es como un híbrido Entre hojas y flores O algunos champiñones Y no sé Está chulísimo A mí la verdad Es que este libro Me ha encantado Me ha resultado Un poquito caro Lo compré en Amazon Son 20 euros 19,99 O 19,90 Es un poquito caro Porque Bueno Es La portada No tiene una excesiva calidad Así como muy buena Y luego Pues son hojas De folios normales Con Impreso en blanco y negro O sea No es que sea una súper calidad Pero bueno Lo que es el contenido en sí A mí me está Gustando mucho Lo estoy disfrutando mucho Y bueno Pues me ha gustado Y os lo recomiendo Porque no sé Le estoy sacando mucho partido Bueno chicas Y ya para finalizar Porque creo que en este vídeo Me estoy enrollando muchísimo Quería hablaros De las taladradoras de papel Las estoy utilizando muchísimo Sobre todo Para decorar El bullet journal Tengo varias de Tiger Como por ejemplo Esta Que es preciosa Yo hago ¿Cómo se llama? Bueno Los circulitos estos de papel Que tienen los bordes troquelados Que Blondas ¿No? Creo que se llama Que se utilizan sobre todo Para Los pasteles Y demás Bueno Pues yo esas blonditas Me las hago A mis tamaños Que me vienen bien Para el bullet journal Y las utilizo Para decorar Y utilizo Esta taladradora Este papel Para Hacer las blondas Mis blondas Personalizadas Y la verdad es que me gustan Muchísimo Tengo esta Tengo un par de ellas Más de Tiger Luego Cerca aquí de mi casa Hay un Maxi Chinito Y han puesto Una sección gigante De cosas de scrapbooking Y vi que pusieron Estas taladradoras De papel Esta de corazón Que me El tamaño me encantó También la tengo De círculo Un círculo Un círculo más pequeño Uno más grande Y la verdad es que Me gusta muchísimo No es que tenga La calidad de la vida Porque sobre todo Hay muchas Bueno La de círculo Se me queda Cuando taladro el papel Se me queda Como Encasquillada Y tengo que Presionar Para que no se Para que salga ¿No? El troquel Y Pero bueno Yo tampoco hago Grandes proyectos De scrapbooking Y demás A lo mejor Saco Un par de circulitos O cosas así Y ya Pues tampoco Necesito que tengan Mucha calidad ¿No? Y bueno La verdad es que Pues me ha gustado Mucho Y las estoy utilizando Mucho Y les estoy Sacando mucho partido Así que bueno Pues quería enseñaros También que Eso Que las taladradoras De papel Son maravillosas Y bueno Pues que caigáis En la cuenta Que no tenéis Tampoco que gastar Muchísimo dinero En comprar Este tipo de cosas Si no sois Expertas Porque por ejemplo En Tiger Las hay muy chulas Y luego En la tienda De los chinitos Que están siempre Ellos ahí Innovando también Y al día Pues hay también Muchas cosas Que paséis Por vuestro chinito Cercano Y le echéis un ojo A ver si ellos También tienen Cositas Que os puedan Interesar Y bueno Chicas Nada más Estos han sido Mis favoritos De mayo Que espero Que os hayan gustado Y nada Como siempre Os dejo Los enlaces De interés Los que puedo Los que encuentro Y los que están disponibles Abajo en la cajita De info Donde también Podréis encontrar Todos los enlaces A mis redes sociales Comentaros Como novedad Que Tyrion y Romeo Tienen un Canal Bueno un canal No un perfil En Instagram Donde ellos Suben sus Fotitos De su día a día Que son puro amor Y que si os gustan Los peludos Como a mi Pues nada Sugeriros Que paséis por allí Que si os Enamora el corazón Tanto como a mi Pues que lo sigáis Y nada más Chicas Que nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo Si os gustan Los favoritos Por favor Dale a like Para que yo lo sepa Y lo siga grabando Y nada más Que nos vemos Muy pronto En un próximo vídeo Chao Chao